Hola que tal amigos de Android Studio, bienvenidos a su canal Android Studio chicos gracias por estar aquí y compartir cada día en el canal en el día de hoy como hice en el título del video les traigo una pequeña solución para ese problema que nos sale a muchísimos que es el tema de instalar aplicaciones y que nos aparece como que aplicación dañada o como error de instalación de la aplicación esto sucede más que todo chicos cuando instalamos aplicaciones de fuentes desconocidas, es decir que no son directamente de la Play Store este método básicamente se trabaja o se desarrolla bajo el Google Drive entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es ejecutar el Google Drive como ustedes pueden ver acá, con una cuenta se loguean, con su cuenta muy normal simplemente lo que tendríamos que hacer chicos en este método es subir la aplicación a la nube y desde allí realizar directamente lo que viene siendo la instalación realmente he investigado un poco sobre esto pero pues no le he dado como con el punto a cual es el inconveniente que está generando que las aplicaciones aparecen como que dañadas o algo así entonces simplemente pues que subiríamos la aplicación en este caso pues yo subiría la aplicación del emulador drastic que aquí la tengo, que aquí la tengo simplemente le haría como que subir simplemente pues me aparecería que ya se está subiendo, se está cargando y pues nada, sería esperar a que la aplicación suba a Google Drive y desde allí la podamos instalar digamos que cuál es el pormenor de este método por decirlo así básicamente este método servirá en aplicación una a una o simplemente pues tendríamos que subir aplicaciones cada vez que las queramos instalar y cada vez que nos salga este error obviamente ¿no? digamos que de lo que he leído no he encontrado una solución certera que diga que todo el sistema se puede reparar con esa solución sino pues que he encontrado otras alternativas ¿verdad? alternativas y pues esta es la idea de este video trae a ustedes una de ellas entonces finalmente pues subiríamos la aplicación a Google Drive como ustedes lo pueden estar observando esta aplicación que estoy subiendo del emulador drastic pues algunos de los suscriptores habían escrito en ese video que no les instalaba el emulador que les aparecía paquete dañado que les aparecía aplicación dañada entonces quiero decirles a ellos la aplicación está bien yo la revisé la resubí la aplicación está bien pero el error es este ¿verdad? el que les estoy enseñando que a muchísimos de ustedes y me incluyo también a mí nos ha aparecido en esta terminal entonces simplemente pues cuando la aplicación ya le suba chicos vamos a buscarla donde la hayan cargado en la carpeta que la hayan cargado yo les voy a hacer el ejemplo acá por ejemplo con este plugin que tengo de Nova Launcher simplemente lo selecciono y como pueden observar directamente desde Google Drive se vendría instalando la aplicación ¿verdad? simplemente la haríamos instalar y ya la podríamos instalar directamente en nuestras terminales como les digo chicos este es uno de los métodos pues que les traigo a ustedes para que puedan solucionar este problema y se quiten ya esa pesadilla de no poder instalar aplicaciones de fuentes desconocidas así que nada chicos les recuerdo mi nombre es Cristian Rojas esto es Android Studio un saludo para todos ustedes y nada recuerden este es su canal Android Studio un abrazo y nada y nada